Dicen que a la tercera va la vencida. A ver si es verdad, porque esta es la tercera vez que intento grabar. ¿Qué pasa? Y voy a comenzar así el vídeo, ya sabéis que yo soy muy particular como el patio, que me da igual los comienzos y las intros y esas cosas. Hace un vientazo, que es que estoy intentando grabar el vídeo y todo el rato se me abren y se me cierran puertas. Sí, como si estuviese llena la casa de fantasmas, pues igual. Estoy grabando y está una puerta, pum. La otra, la otra es, sabéis, me he tenido que buscar yo las mañas para poner en cada puerta, sabéis, como una especie de tope para que no se abran ni se cierran cuando estoy grabando, la verdad. Porque es que, como os he dicho, es la tercera vez, ya me parece un pasote. Bueno, y diciendo todo esto, ah, que espero también que me veáis hoy un poquito mejor, ¿vale? Que hoy estreno cámara, estoy súper contenta y espero que ya me podáis ver bien, que me veáis bien también antes. Pero bueno, pues ahora mejor, que para eso estamos aquí, para ir progresando poco a poco y evolucionando en nuestros canales. ¿Cómo se nota? Que está saliendo el sol y que me estoy animando, chicas. He comprado unas cuantas de cositas. Hay una cosita que pedí el otro día en Primor, sabéis, que me ha llegado rota la sombra. Ellos han sido súper amables, así a ver, porque me han dicho que, oye, pues que me la cambiaban sin ningún tipo de problema, como hay que hacer y como debe de ser, que me mandaban un, no sé qué, y me digo, mira, déjalo. Déjalo, ¿sabéis qué es que paso? Me ha llegado rota, me aguanto y ya está. Porque mira, si tengo que pensar en que tiene que venir el mensajero, la tengo que volver a mandar, que tengo que escanear no sé qué, como me han dicho, para mandarlo por correo, para luego llevarlo a una tienda que me pilla en el quinto viviento, porque como os he dicho, 50 millones de veces. Yo igual a esas puertas, yo no tengo una sola tienda cerca de mi caja, nada de nada. Entonces digo, mira, paso de todo, ¿sabéis? Me quedo con la paleta. Ahora, aunque se me haya roto una sombra, me da una pena, bueno, que me he comprado la paleta esta de Essence, la Crystal Power, porque me gustaban mucho los colores. Bueno, pues uno de los que más me gustaba, se ha fastidiado, que sería, o la tengo ya swatcheada al límite, sería, a ver, este de aquí que se llama Love Yourself. Mirad qué bonitos que son los tonos, a ver si los podéis ver. Y bueno, pues me ha gustado mucho, tiene tonos dorados, tiene el por el que yo me lo he cogido, que es un azul celeste y el verde, que son los que más me molan, que serían este verde botella y este azul. Está muy swatcheada, ya lo sé, pero es que el otro día yo, inventando, inventando, la he querido añadir a esta cosita que me he comprado ahora. Bueno, de W7, os voy a enseñar una paleta de contorno, que sería esta, ¿vale? Lighting and Skull, ¿vale? Que sería esta, bueno, una paleta de contorno, aunque además creo que es. A ver, voy a ver si puedo quitar el celofán, que esto lo tenía que haber hecho yo antes de enseñaros nada, ¿sabéis? Pero claro, he cogido la bolsa y he dicho, venga, haced el vídeo para mis niñas, que se quede ahí unos días. El vídeo, ¿qué mona es para el contorno y para el bronce en tonos claritos y en crema? ¿Lo estáis viendo? Me encanta, os lo he dicho muchas veces, trabajar con tonos en crema. Ahora mismo llevo el iluminador de W7, este que es tipo esmalte, que es uno de mis favoritos, que un día os voy a enseñar cuál es. Dios mío, ¿lo veis? Qué guay queda, como si fuese, como si tuviésemos la piel mojada. Es que queda súper bonito, ¿a que sí? Que no sé cómo me queda la base que me he echado hoy, de la de Even Pérez Glow, esta de Clinique. No sé si me queda un poco oscura. Le he pillado, ¿sabéis? Y es que pasan las horas y, oye, necesito una que me resista. Bueno, no se ve mal. Bueno, pues esta paleta de contornos y para broncear. Me gusta mucho y ya sabéis, pues yo no solo me hago el contorno con brochas, sino que lo que más me gusta del mundo son los dedos y yo con los dedos hago maravillas. Es decir, difumino, que no os lo podéis imaginar. Y me ha gustado mucho y es súper barata, ojalá, y veis aquí el precio, que lo veré. Porque para eso lo he comprado. Pero claro, bolsa plástico, maquillaje, maquillaje, maquillaje. Pues no. Luego os lo dejo el enlace, ¿vale? Pero que no era muy cara, que es de W7, ¿vale? A ver, seguimos. Bueno, el otro día cuando hice el pedido me quedé con muchísimas ganas de comprar este iluminador de W7, que os voy a enseñar ahora mismo. Es que estoy quitando los celos, porque yo tenía que haberlo hecho antes de hacer el vídeo, que como sea así, pues nada. Sería el Glowcomotion, el Stream Eyes. Yo tengo el otro, el doradito también. Pero el Stream Eyes este, como ha salido ahora hace poquito nuevo, pues todavía no. Ah, pues mira, qué mono, a ver. Os lo voy a enseñar. Sería este. Y bueno, pues como estáis viendo, parece como, sí, un tono más rosado, pero es útil, ¿eh? No es un rosa ahí potente, potente, potente. Bueno, pues este también, súper baratito. Y todos los enlaces os los dejo en la cajeta de info, porque yo venía ahí con muchísima ansia de deciros todo en el tiki, y en el tiki no pone nada. No veas qué guay, ¿sabes? Luego me he comprado este esmalte de uñas que estáis viendo por aquí, de Essence, y es el 18, el Hakuna Matata. ¡Ay, qué bonito es! Me gusta un montón, ¿verdad? Para diario. Es como un marroncito. ¡Ay, qué bonito! Estoy deseando ya hacer otro vídeo para ponérmelo, o otro día, cualquier día. Y también es que me ha salido muy barato. Yo creo que estos de Essence cuestan como 1,99€. Y son de los Shine Last and Go, ¿vale? Que sería este. Bueno, ya os he dicho. Os tenéis que acordar de una batata, ¿sabéis? Y es ese. Y es muy bonito, por cierto. Seguimos con los esmaltes de uñas, y he querido probar con este, que es un aframbuesado súper bonito, de Wet n' Wild, que ha salido súper barato también. Lo he visto en la tienda y he dicho, joder, qué barato es. Y este, ¿qué tono es? Es el E478E Red Red Pony. Bueno, que vosotros cuando veis la tapa, que entonces os tenéis que fijar esta negrita que va así como hacia un lado, pues ya está. Y es un rojo aframbuesado que es muy bonito, porque no es así el rosa-rosa, este potente de verano, que está combinado, es como un cereza, que queda muy bonito, la verdad. Bueno, vamos a ver qué más tengo por aquí. Y tenía muchas ganas de tener este primer de ojos, en concreto este, el Lemon Meringue este, que estoy viendo aquí de W7, porque yo hace un tiempo, sí que los blogs que yo me voy metiendo cuando tengo tiempo, porque claro, yo estoy allí en la ofi, pero yo luego estoy viendo los blogs de vez en cuando, cuando tengo mi cuarto de hora, mi media hora, y estoy ahí, sabéis, como hippieándolo todo. Y este yo se lo vi en un blog con una compañera, y tenía muy buena pinta y hablaba muy bien de él, y digo, oye, pues voy a ver qué tal, porque es verdad que a mí no todos los primers de ojos me van bien, y este amarillito, oye, pues la que lo hayáis probado, pues me decís, es antiarrugas, por lo que estoy viendo, anti-rednes. Entonces, me vendrá bien, segurísimo, el amarillito de W7, y ya os diré yo cómo me va. Bueno, continuamos con este pincelito, que me he comprado también de Essence, y no pone el número de este, no pone el número, a ver, Essence, no, no veo el número, qué raro, no, no sé. Bueno, os lo voy a enseñar para que lo veáis, pero que son brochitas que cuestan súper baratas, y que a mí me salen súper bien. Mira, sería esta, tengo una, pero lo que pasa es que la que yo tengo es de Kiko, que sería esto para depositar el pigmento, pero sabéis qué pasa, es tanto, estoy viendo que es tanto para depositar como para difuminar la cuenca, porque para depositar viene bien, porque dentro de que no es excesivamente compacta, yo creo que sí va a depositar bien, pero es que por lo que veo, al no ser tan compacta, también va a difuminar muy bien la cuenca. Entonces, bueno, me la he cogido y me ha costado yo, pues, 1,99, 2,99, no me gasto yo más en brochas de Essence, en otras sí, pero de Essence, es que las de Essence son muy baratitas y salen genial, ¿a vosotras os pasa? A mí las de Essence me encantan, hay otras que no, que son también marcas low cost, pero luego son una carta de vaca, y se van todos los pelos por ahí, y sabéis que no me duran nada y no me sirven para nada, pero las de Essence me salen muy bien. Resulta que cuando me voy a ir, veo este aceite facial, el blue, este de Marula, y pone aplicar una pequeña cantidad de producto sobre el rostro limpio, mantener suavemente con las yemas de los dedos hasta su completa absorción, y no necesita aclarado. Bueno, pues vamos a ver por qué. Me han dicho también que es buenísimo, tiene también formato gotero, y bueno, quiero incluir también, y bueno, pues depende de cómo me vaya, así os hablaré, así os hablaré de él, ¿vale? Para lo que lo podemos usar, cuáles son sus efectos, si me ha gustado, si no me ha gustado, bueno, pues todo esto os lo diré en productos terminados. Este costaba como cuatro y pico, o algo así. Bueno, por último, por último, me compré esta paleta, yo le tenía unas ganas a esta paleta, porque es toda en colores mates, que me flipa de revolution, porque mirad que tengo paletas, pero que yo las encuentre todas en mate, es difícil para mí. Bueno, esta es la de Basic Mates, o Basic Mates, o como vosotras queráis. Os voy a quitar el este para que lo veáis, es que yo no sé cuánto me ha costado, yo creo que me ha costado 4,99, claro, tú te lias, y luego te dicen 30 euros, y ya está, la tarjeta, pum, ¿sabes? Y luego encima te dan un súper, súper tique que pone maquillaje de ojos, maquillaje de ojos, maquillaje de ojos, maquillaje de ojos, aceite de marula, y ahí dices tú, pues el aceite de marula debe de ser este, que cuesta 4,99, porque todo lo demás cuesta lo mismo, o va variando, pero tú no sabes lo que es, es muy bonito también, para simplificarse la vida, hacer un tique de ese tipo. Bueno, qué tonos más bonitos que estáis viendo ahí, que os los voy a enseñar, que van desde los tejas a esos marrón café, tiene el negro que me gusta también, tiene este para el arco de la ceja, tiene los de transición, que los podemos usar todos los que están en el medio, bueno, me gustan los claritos para usar la transición, este, este lo usaría para la transición, este también, estos incluso los usaría también para la transición, e incluso metería en la transición el más oscuro, metería un topo, que es súper bonito, me gusta mucho esta paleta, os la recomiendo 100%, no me parece que esté mal de precio, 4,99, 5,99, yo no sé cuándo sacaron esta paleta, si es nueva, si es vieja, la verdad no, porque es que no me he fijado, hay otras veces que como veis, sí que compro cosas de solo novedad de sender, en primor, perdón, pero esta vez me ha gustado la paleta y he dicho, vamos a ver cómo pigmenta, si alguna de vosotras la tenéis, que fijo que sí, porque vosotros estáis igual que yo ahí, a la caza de todo lo que tiene que ver con el maquillaje, me lo ponéis en comentarios, a mí me da la sensación, ahora haciendo un remake del vídeo, que esta paletita de contorno de W7, oye, que la voy a usar yo mucho, fíjate, no sé por qué me da, que esta paletita la voy a usar yo mucho, y otro día hacemos contorno, si vosotras queréis, señoras, con, mis chicas, con esta paletita, que no me ha gastado mucho, en total, bueno, han sido, sí, bueno, han sido unos 37 euritos, es la tontería, pero bueno, que una va picando, oye, es que me gusta mucho tener cosas baratas de maquillaje, caras también, pero es que si pigmentan baratas, es como que me hace más ilusión, porque poder todo el rato a comprar más, todo el rato tampoco, eso es mentira, de vez en cuando a comprar más, y si te compras una cosa, pues vale, pues sí, pues una paleta está bien tenerla de alta gama, porque mola mucho, ¿no? Pero claro, te puedes comprar una, a no ser que sea, no sé, y te puedes comprar 100, ¿no? Pero normalmente, pues una o dos, ¿no? Pero esto, pues mira, me he traído yo los reyes magos, ahora mismo estoy tan feliz, para pasar la tarde tan rica me intera cuando me tome el café, ah, no, que no puedo tomar café, ahora, tampoco, madre mía, estoy, de verdad, qué pena, bueno, que, a ver, lo que os iba a decir, que espero que os haya, es que estoy, no sé, me apetecía hablar con vosotras, me dan ganas como de no terminar el vídeo y hacer, venga, un directo, pero es que tengo que irme después a comprar, si no, me he quedado haciendo un directo con vosotras un rato, aunque sea para hablar y ya está, me contáis cosas y eso, ay, cómo me gustaría un día tomarme un café con vosotras, que me contéis cosas de vuestra vida, no sé, ¿sabes? Por hablar algo, pero ¿qué estoy haciendo yo? Señores, que estoy haciendo un medio que le tengo que impedir de mis niñas, mira, se me va hasta la luz, se me va hasta la luz, me está indicando el universo que tengo que terminar con el vídeo. Bueno, chicas, espero que os haya gustado el vídeo de hoy de las cositas de Primor, son sobre todo muy baratitas, ya sabéis, muy accesibles, a ver qué tal luego resultan, va a llover, mira, viene una cosa negra por ahí atrás, que no os lo puedo ni imaginar, que no os lo podéis ni imaginar, no me quiero ir, se nota, se nota que no me quiero ir hoy. Chicas, chicos, ah, si no estás suscrito a mi canal, por Dios, suscríbete, que me vas a hacer un favor, de verdad que te lo digo, y activame la campanita, súper mega importante, cada vez que yo suba un vídeo, pues te van a llegar las notificaciones, voy a ir tornando hacia el gris, porque se está yendo todo el solazo, y me voy a quedar en blanco y negro. Bueno, os quiero mucho, nos vemos muy prontito, gracias por estar a mi lado, que os como, que os como, que me acerco a la cámara y os como. Besitos de colores. ¡Mua!